Cuatro. ¿Quién creía? No, no. ¿Quién creía o no? ¿Quién creía? ¡No! 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 Cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dale uno al grupo este de consolación! ¡Dale uno! ¡Vamos! 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 No, no, he dicho uno, he dicho uno solo. ¡Vamos! 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 Échalo, échalo. Oye, ¿qué nos falta de...? Hemos hecho todo. Atragantamiento, fuego, terremoto, infarto, terremoto hemos hecho. ¿Hemos hecho terremoto? Sí. Vale, vale, vale. ¡Dos! Sí, el grupo de Saúl ha ganado. Sí, sí. ¡Epidemia! Bueno, volvemos cada uno a su sitio. Atento, deja el aro y atento, ¿eh? Mirad. Tenemos que aquí hay tres aros. Aquí hay unos cuatro aros. Allí hay... ¿Hay cinco aquí? Cinco. Allí cuatro. ¿Cuántos tenéis, Nabil? Nabil, Mario, ¿cuántos tenéis? Diez, creo. Diez. Pues mirad, para que cualquier equipo pueda ganar, nos la tenemos que jugar a ocho aros. Entonces, poneros todos colocados, que os vea bien bonito así, venga. Que os vea bien bonito, por favor. Eh, Lucía, puedes hacer también de juez, ¿eh? ¡Estrella! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Celo! ¡Celo! ¡Vale y! ¡Vamos a ver! Tenéis que dar, los que están cinco, tenéis que darle dos vueltas ¿Quién ha dado vueltas de vosotros? Bueno, como parece que no está claro, lo dejamos con el que lo ha hecho durante dos ratos Volvemos, por favor, los aros dejadlos en su sitio y las picas y los balones en su sitio Tal y como están, solamente lleváis los aros